Música 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 Cuando me miro yo temblamo lo miré Cuando se acercó yo sin agua me quedé Saca de la cama, se quita perdonarlo Luego me desví y verás lo que pasó Si eres mayor Ven, ven, ven a la suelo Ven, 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 ven a la suelo Ven, 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 ven a la suelo Ven, 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 ven a la suelo Ven, 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 ven a la suelo ¡Suscríbete! ¡Gracias!